¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Qué bueno que llegaste! Con su apoyo, con todo esa onda vamos a conseguirlo, van a ver. Así que vamos a comenzar a ver cómo demonio nos va. ¡Ah! Y arrancamos en este evento que se llama The Weirdly Geek, un lugar lleno de hélices donde el chiste es atravesar todo sin salir volando al demonio. ¡Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, muchachos! ¡Ya estamos calentaditos aquí! ¡Y se viene y arrancamos la carrera! Y ahí va Milos, en medio de todo, en medio de changuitos, palomas, piñas y todo lo que se acumule. ¡Salten todos! ¡Ahí está el primero! ¡Primero perfecto, perfecto! ¡Como todo un bailarín, muchachos! ¡Saltamos perfectamente! ¡Vámonos! ¡El segundo, el tercero! ¡Aquí todo está perfecto! ¡Vámonos! Ahí viene el primer obstáculo importante y lo supera como ¡Dios demonios! ¡Ahí va! ¡Alto de plancha de cinco estrellas! ¡Cómo no! Vamos detrás del dinosaurio, tenemos que superar esto. ¡Uh! ¡El golpe del dinosaurio! ¡Se pega en la hélice! Y afortunadamente Milos sigue. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Oh! ¡Le hicieron un plantón! ¡Se siente con suerte Milos! ¡Tal vez se siente con suerte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Por poquito y pasaba! ¡Uh! ¡Pero se quedó ahí! ¡Se quedó en el borde del peligro! ¡Pero le permite continuar! ¡Y sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Ahí avienta la planchita, avienta la ranita, ¡cómo no! ¡Y ahí está! ¡Se puede clasificar rápidamente! ¡Sólo hay un clasificado y aquí se están abrazando! ¡Puro amor, muchachos! ¡Vámonos! ¡En el quinto, sexto lugar calificado! ¡Muy buen! ¡Muy buen curso, muchachos! ¡Es unos obstáculos super pesados! ¡Ahí podemos ver al changopaloma! ¡Ya se cayó el changopaloma! ¡Y todos los demás intentan! ¡Pero no, no! ¡Qué pobrecito, changopal! ¡Vamos a cambiar a la palomita entera! ¡Pero ahí está! ¡Mira! ¡Uno normal! ¡Es raro de ver estos, los normalitos! ¡Los jelly beans le vamos a llamar! ¡Salta, muchacho! ¡Se cae! ¡¿Cómo haces? ¿Cómo hacen todo eso? ¡No sal tan bien el último! ¡Ahí va! ¡Todavía puedes! ¡Todavía puedes! ¡Adiós, Nicanor! ¡Y se fue el muchacho! ¡Y aquí se acaba el primer evento! ¡Que fue The Wheatley Geek! ¡Algo así! ¡Y tuvimos la fortuna de ser de los 40 calificados al siguiente evento! ¡Comenzamos un nuevo momento aquí en esta jornada deportiva de Turbo Foston Sports que se llama Roll Out! Tenemos que movernos entre las franjas estas que se van a estar, pues, complicando cada vez más, van a agarrar velocidad, así es que lo que tenemos que hacer es mantenernos arriba, muchachos. ¿Que esto va a ser complicado? ¡Sí! ¿Lo podemos hacer? ¡También! Vamos a ver si en esta lo logramos, vamos a ver qué onda, espérense, espérense ya empezaron a agarrar, ya empezaron a agarrar, espérate, espérate, espérate ¡Este cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, conseguimos salirnos, es que de que empiezan a agarrar, muchachos ya, ya se acabó, ¿eh? Mira, el mañoso, el mañoso le dicen a ese Vámonos, ahí está, podemos, podemos, tranquilo, mira Ahí está, hecho, hecho, muchachos, hecho Esperamos la franjita rosa porque esto se empieza a dar la vuelta Empieza a darse la vuelta, ya me puse nervioso, ahí estamos Ahí estamos, ¿qué onda, changuito? ¿Cómo te va? Estamos por la amarilla, aquí vamos a correr un ratito, haciendo cardio Uno, dos, uno, ¡ay, güey! ¡Ya vámonos, ya vámonos! Ahí está, ahí está, conseguimos pasar una vez más Hay doce eliminados, hay doce eliminados tan rápido Ya son catorce, solo faltan dos, muchachos, solo faltan dos ¡Suéltame, suéltame, puerco del mal! ¡Suéltame, no me toques! ¡No somos iguales! ¡Quítese, quítese, vámonos! ¡Sólo falta uno, muchachos! ¡Sólo falta uno! ¡Y es cuestión de segundos esta! ¡Calificados a la siguiente ronda! Se acabó esto, estuvo más tranquilo que el evento anterior Pero lo logramos, estuvimos ahí unos cuantos problemillas Pero logramos clasificar y ser de los 23 restantes ¡Continuamos con estos eventos aquí en Fall Guys! Regresamos con el evento de Jump Club Es bastante sencillo Dos de esos cilindros empiezan a girar En una velocidad considerable en un inicio Y después, pues ya se empieza a tundir la velocidad Empieza a tirar, empiezan los Fall Guys a hacer lo que más O lo que mejor saben hacer, mejor dicho ¡Dinosaurio es mañoso! ¡Aguado, palomita! ¡Dinosaurio es mañoso! Aunque también tienen un poquito de... Pues de fama las palomas de ser mañosas, muchachos Yo no confiaría en una paloma, ¿eh? ¡Aguado! ¡Aguado! Porque las palomas son mañosas Ahí viene Y el chango paloma, mira, sí clasificó el chango paloma O es otro, tal vez Estamos, lo estamos haciendo bien Estamos logrando todo Estamos corriendo Estamos haciendo cardio Estamos haciendo bien el ejercicio Venga, ya se cayeron tres Ya se cayeron tres Diez, cuatro Cuatro, ya se cayeron diez Son los eliminados Y ahí está el salto Perfecto Chango paloma también lo logra Y ahí están las papitas fritas Papitas fritas ¡Dios eliminados! ¡Ay! El primer impacto afortunadamente cayó Del lado bueno Del lado bueno Ya son ocho los eliminados Solo faltan dos Solo faltan dos Este puede ser el momento Que estábamos esperando Ocho, ocho nada más ¡Vámonos! ¿Quién va a caer? ¿Quién va a caer? Ahí está Pogtoxillo ¡Ay! Paloma pasó volando ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Ya nueve Uno más Uno más papi ¡Y ahí está! Se clasifica al siguiente evento Y se acabó este curso Este evento Hasta se me trabó toda la lengua Ahí está ¿Cuántos caen? Dos Dos nada más Trece calificados Veremos qué evento es el que nos espera Uno bueno Ojalá Y aquí estamos en la semifinal Tiptoe O como yo le digo Busca el camino amarillo En este Todos los cuadritos que están ahí son Engañosos Unos tienen un camino sólido Y los otros se caerán Al primer contacto Y ahí va Milos ¡Oh! Hace un salto Perfecto Y se cayó Se cayó obviamente Pero aquí Se permite Se permite fallar en estos momentos Muchachos ¡Ah caray! ¡Ah caray! Él sabe algo Él sabe algo que nosotros no Ahí se cayó el primero Y aquí empieza la duda Empiezan las cosas Empiezan los empujones Empieza el toqueteo indebido En la zona Quítense Quítense Venga Venga muchachos Y vas a intentarlo de una vez Quítense todos Probablemente aquí sea Aquí se está armando el final Se está armando la rechoncha A ver quítense ¡Ah! Lo tiran el último segundo Y ahora va Milos Va Milos A ver si alcanza A ver si alcanza Espérenme tantito Espérenme tantito Que ya voy llegando Espérense Que ya voy llegando Y aquí está Y ahora adivinar ¿Cuál de esos podrá ser? ¿Quién será el valiente? ¿Quién será el bueno? ¿Quién será el que dice? Aquí estoy muchachos Aquí estoy ¿Quién es? Es este Puede ser el otro Puede ser el de ¡Ya, ya, ya se abrió! ¡Ya se abrió el camino! ¡Ya se abrió el camino! ¡Ya está! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Maldita sea! En el último segundo De la semifinal Y ahí nos vamos muchachos Nos vamos Adiós Adiós Con gusto ¡Ah! ¡Qué feo se siente! Regresamos a esta segunda carrera En Turbo Foston Sports Tendremos Un mejor esfuerzo Esta vez Ustedes vieron Por un pelo Por una nariz Nada más Se venció La vez pasada Pero esta vez Vamos a dar Todo nuestro esfuerzo Y arrancamos En este juego Que se llama Los subes y bajas Es un juego Donde tenemos que trabajar Entre comillas En equipo Porque si no Nos vamos todos al demonio Como lo está haciendo En este momento ¡Se resbala! Demonios Y aparecí todavía tirado ¡Qué mala onda eso! ¡Qué mala onda! Y ahí va toda la bola No vamos tan lejos No vamos tan separados Ahí está Melos Intentándolo Ya metió ¡Uy! Metió la arrepentidora Y ahí está ¡Demonios! Bajen esa cosa Es lo que les dije Tenemos que trabajar ciertamente En equipo de varios ¡Bajen esa cosa! Ahí está Vámonos Vámonos Lobito Lobito písale muchacho ¡Demonios! Eso ahí está Ahí está Vamos todos Vamos todos Todavía seguimos aquí Bastantes Hay probabilidades De clasificar Melos se avienta Se le doblan las rodillitas Venga Si desayunó bien No lo sabemos Es lo que vamos a intentar En este momento Seguir clasificando En la tabla Espérate tantito Mete tantito ¡El freno de mano! Porque si no aquí Nos morimos Ahí está Melos Intentando ¡No puede pasar el azul! ¡Claro que pasa! Ahora se dirige Al Rosita Morado Ahí está Ya se deshizo de la bola Ya va Con los ganadores Vamos con los clasificados Se clasifican 40 En este momento Ahora vamos a intentar Llegar En los primeros lugares ¡Ah! ¡Miren su jetín con capita! ¡Qué bonito se ve! Aquí está Aquí está Aquí está el pan Muchachos Aquí está el pan Venga Tenemos que aplicar la buena Eso De este lado Venga Aquí está el pan Se clasificaron 5 Y va a entrar en el sexto lugar ¡Sí! Se clasifica Ahí está Se acabó Este turno Nos dirigimos Al siguiente evento Fuimos Parte De los ¿Qué? A ver 40 Clasificados Al siguiente curso Ahí nos vemos Ya volvimos Con este evento Por equipos Que se llama X-Cramble O los huevitos revueltos Los huevitos revueltos Donde cada equipo Tiene que llevar La mayor cantidad De blanquillos A su red Y ahí comienza Y arrancamos Y se avienta de panza ¿Cómo no? ¿Cómo no? Asegurando un huevito de oro Asegurando un huevito de oro Venga 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 Vilo Se lo lleva No se lo quiten muchacho Venga Corre 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 Llévalo Llévalo Somos un equipo Eso Ahí está Quítense Dar un huevito Eh Quítense Dejen mi huevito en paz Ya le noquearon a mi compañero Ahí está Vamos Ey ¿Qué anda robando perro? ¿Qué anda robando? Les dije Los dinosaurios son mañosos Muchachos Son mañosos Sosténlo ahí Sosténlo ahí Tú dedícate a agarrar a ese güey Eso Venga Ahí vienen estos güey Ah Demonios Ni modo muchachos Voy a tener que ser Atacante en este juego Quítense Ya llegué Vámonos La plancha de 5 estrellas Sigue funcionando Quítate paloma Demonios Palomas y dinosaurios La verdad no son buenas Ahí va el huevo dorado Ahí va el huevo dorado Ahí lo tiene Lo tiene Milo Espérense Espérense Oh demonios Lo agarran ahí Pero Milo está escapando Milo está haciendo lo posible Lo agarra Ahí lo tiene Lo tiene Lo recuperaron Los rojos demonios Ahí pudo haber sido La gloria para Milo Y lo tiene de nuevo Lo tiene de nuevo Ahí lo intenta La tiene Lo puede sacar Lo puede sacar Ahí lo suelta solamente Como estrategia Lo vuelve a soltar Y lo agarra Como demonios No Va corriendo Milo Va corriendo Milo Aguanta Ah que suerte tiene Para que el maldito huevo Se fuera de ese lado Demonios Ahora los amarillos Tenemos que atacar Los amarillos Porque se están llenando Se están llenando Ven aquí Ven aquí muchacho Ven aquí Préstamelo Préstame ese huevillo No te sirve No te sirve Agárralo papi Corre 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 Yo los tengo Yo los tengo Destraídos Aquí Y viene el equipo azul Venga muchacho Venga muchacho Ay El huevo Se teletransportó Quítense Quítense Que yo tengo Manitas para ese huevo Y ahí va Milo Ahí va Milo Lo puede sostener Y se lo robaron En el último segundo Y otra vez La pelea por el huevo de oro Está aquí La pelea por el huevo de oro Aquí está Puede definir Quien se califica Y quien termina Fuera Ahí están los amarillos Y vuela el huevo Y lo tiene Milo Se lo quitan de nuevo Venga ese huevo Corre 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 Aquí los detengo Aquí los detengo Perfecto Ahí está Aún así seguimos descalificados O sea hay tiempo de compensación Entre los amarillos y los rojos Vamos a robar a los rojos Cómo no Cómo no Cómo no Venga ahí está Ahí está Venga muchacho Yo lo tengo Yo lo tengo Ya lo robó Ya lo robó Ya lo robó Y la tiene Se quita uno Se quita otro Se lo quitan Ahí Salta Vilos Lo pone ahí Perfecto Perfecto Ahí cayó Ahí está Están salvados los azules Están salvados los azules Por un momento Se lo robaron ¿Dónde está? ¿Dónde está malditos? Malditos Sácalo Vuelve Lo meter Vuelve Lo meter Ahí está Se clasifican En el último segundo Gracias Son huevote de oro Qué jugada Qué jugadas Ahí se pudo ver Cómo salto Y solo se clasificaron Veinticinco Continuamos con el siguiente evento Continuamos con este evento Que se llama Perfect Match Donde tenemos que jugar Al memorama Tenemos que Se están metiendo Con algo que me falla Completamente Muchachos Como es la memoria Y la tensión Tengo esos dos pequeños Este Defectillos Que seguramente Me van a cobrar Muy caro en este momento Pero Tenemos Pues la Un poquito La ayuda De los demás Muchachos A ver Nada más hay dos ahorita Que es Sandía naranja No hay falla Venga Sandía Vamos a pararnos aquí Tranquilamente Todo leve la nieve Mientras no empiecen a empujar Muy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Les digo Las palomas ¿Qué demonios Se ponen de acuerdo? ¿Qué rayos? A ver, venga Aquí está manzanita Manzanita uva Plátanos Y ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Oh, por Dios Oh, por Dios Muchachos Ya no sé ¿Qué estoy haciendo? Por favor Que sea uva Por favor Que sea uva Porque si no No sé a dónde correr ¡Ah, por Dios! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sigan a todos Sigan a todos Agárrate fuerte Agárrate fuerte Porque si no Nos matamos aquí Agárrense Agárrense Ahí está Vámonos al demonio El último Muchachos El último Si sobrevivo este Será Muy bueno Será muy bueno Ahí está Uvas Plátano Naranja Manzana Y sandía Uvas Plátano Naranja Manzana Y sandía Ahí está Ahí está Venga Si se puede Si se puede Si se puede Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Ahí está la sandía Vámonos Es por acá Es por acá Creo Ah, creo que es aquí No sé por dónde es ¡Ah, shit! ¡Demonios! Eliminado Por no tener memoria Ni atención Demonios Se acabó esta ronda Y otra vez Nos quedamos en la orillita En la orillita Les dije Como el cruz azul Con un demonio ¡Eliminados! Continuamos aquí En Turbo Foston Sports Con la carrera 3 De este episodio ¡Demonios! Hemos estado cerca No estamos concentrados Les dije Se metieron con mi memoria Y con mi atención Dos cosas que me fallan Que me fallan asquerosamente Pero bueno Tenemos que afilarlas Y queremos ganar ¡Y arrancamos! Ahí viene este evento Tenemos que pasar aquí Tranquilamente Tranquilamente ¡No, papi! ¡No te caigas! ¡No te caigas, papi! ¡Demonios! Ahí estamos Tenemos que pelear Tenemos que subir Tenemos que hacer Nuestro propio camino Ahora empiezan a empujar todos Empiezan a empujar todos ¡Venga! Empujen más fuerte ¡Demonios! Ahí está ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Todos podemos! ¡Claro que sí! Ahí está Está avanzando Está avanzando Este pobrecillo Pobrecillo Ahí está Aquí es donde se arma El cuello de botella ¡Oh, por Dios! Se quedó atorado Se quedó atorado Venga, sí se puede Salió perfectamente Y ahora vienen las bolas malditas Las bolas del diablo ¡Salta! Ahí está el primero Se quita el otro Se quita el otro Pasa ¡Perfecto! Y se puede clasificar Se puede clasificar Solo tiene que subir estas cosas Tiene que subir el slime Y ahí está Y ahí está Se está clasificando ¡Y ahí está! Clasificado Que el primer evento No es mucho problema Bueno, eso digo en este momento Pero después Muchachos Se pone loquísimo Se pone esta onda O sea Y aparte Añádele Que se me sube Mi nerviosismo Un 257% Y es donde valimos Más de todos Pero en este momento Nos clasificamos Entre los primeros 40 lugares 20 se fueron a su casa Y aquí tenemos El evento de las hélices Ya lo hemos pasado antes Y ya conocemos Cada rincón de este lugar El chiste es Sincronizar Con las hélices Y poder pasar De la manera más rápida ¡Y ahí está! ¡Arrancamos! ¡Salta Milo! ¡Salta! Porque aquí es donde Se pone Se pone jocoso Empiezan a llover Fall Guys Por todos lados Y entonces Es donde Te perjudican A uno Porque Bueno Cáete solo ¿No? Pero de todas maneras Llegan y te empujan Y ahí quedaste Venga Milo Hace la doble Hace la Demones Hace la desmañadiña Pernambucana Lo siguen pegando Venga Venga Milo Ahí está Utiliza ahí Y le pegan en la cara Pero no No es suficiente Para tirarlo Va corriendo detrás De esa coquita Venga Eso le da esfuerzos Eso le da Ánimos A Milo Venga Este es uno De las hélices Todavía tranquilas Eso Se puede pasar Tranquilo Eso Hasta con pirueta Inmortal Hacia atrás Se siente con suerte Se siente con suerte Pues puede ser Puede ser Pasa Milo Pasa Milo Ahí Y esto ya es una ventaja Esto Que tonto Esto ya era una ventaja Pero ahí está Todavía sigue Todavía sigue Con buena Con buena pinta Con buena pinta Y ahí está Milo Haciéndola buena Haciéndola cinco estrellas ¿Quién le pegó ahí? ¿Quién le pegó ahí? Todavía tiene chance Todavía tiene chance Puede ser Puede ser Ahí está Le pegan al béisbolista Y ahí está el boxeador Y están golpeándose Todos los demonios Y pasa Milo Se va a clasificar Sí, se va a clasificar Va a agarrar Agarrar ahí Ey, ey Entra para acá Eso Clasificamos antes De la paloma béisbolera ¿Cómo demonios no? Hay veces hay que meter acá Pocosidad Hay que meterles un poquito de presión Y vean Ya se cerró esta onda Y clasificamos al siguiente evento Donde solamente Pasarán Veintinueve Esto pinta para un eventito de equipos Vamos a ver Continuamos con este evento Que se llama Tailtack Donde Tenemos que correr Cada equipo cuenta con un cierto número de colitas Las cuales tienen que defender Hasta el último segundo Del conteo Y ahí está Corramos todos Ah, por cierto No, no es de equipos Muchachos Es personal Ven aquí Ven aquí Pésame esa colita Pésame la colita ¿Cómo no? Pésame la Ey, floja la colita muchacho Floja la colita Ven aquí Casi agarraba la coquita muchachos Casi agarraba la coquita Eso Eso papi Eso Dame esa cola Demonios ¿Por qué no la agarra? ¿Por qué no la agarra? Demonios Yo luego me desmayo Maldita sea No me dieron mi sandwich No me dieron mi sandwich Ven aquí papi Eso No, ¿por qué? ¿Por qué pinche chango loco? Corre, 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 corre Eso Esquivación total Ahí te llevo a la chaviza muchacho Eso Corre, corre, corre Corre, corre ¿Por qué no se vale quitarmela Con pinche telequinesis? Chingada madre Quítense Venga Ven aquí paloma Eso Corre, corre, corre Con tu cola 40 segundos 40 segundos Métetelo bueno Métetelo bueno Nadie me la quita Nadie me la quita Hijo de tu Béisbolera madre Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás cabrón? No te veo ¿Dónde estás que no te veo? Ven aquí muchacho Ven aquí Ay demonios Ah ese güey tenía colita Pues yo ya la tengo También Suéltame Eso Ay, ay, ay No, no, no ¿Por qué? Coca-Cola ching ¿Por qué me traicionas ahora? Somos amigos Éramos amigos Me has traicionado Se está acabando el tiempo 18 segundos Ahí está el del béisbol Ahí está el del béisbol Está pa' la orquesta Dicen Y el del béis Tiene que correr Tiene que correr Solo 12 segundos Solo 12 segundos Y aquí mira Anticipa la cámara No le ayuda Ni madres Ni madres Ahí está No, no No me toquen No me toquen Maldita sea Ahí está Se acabó el tiempo Se acabó Se clasificó Al siguiente evento Creo que ya es la semifinal Depende de cuánto se eliminaron En este momento Qué pinches nervios Está con el corazón afuera Muchachos No sé si se han dado cuenta Pero me pone Súper pinche nervioso Que me persigan Así que este es el juego El peor juego para mí El peor juego para mí Hemos llegado a la final Muchachos La final Este Les seré honesto No lo he jugado muchas veces Y es que Un par de veces Y es carrera hasta arriba Por la corona Veremos qué tal está Qué tal nos va Y si Diosito está De nuestro lado Ya salió el hacker Ya salió el hacker Qué asco Qué asco Repórtenlos Sí No Qué desgraciado Asqueroso No 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 Es más Ahorita lo voy a censurar Ahí está Censurado Qué asco me das Qué asco Me das Muchachos Vamos a continuar Con otra Otra jornadita Porque esto Esto fue Una porquería Cuarta y última carrera De esta edición De Turbo Foston Sports De Fall Guys Y tenemos este Juego que se llama Dizzy Heights En el cual Tenemos que domar Domar a los espirales Que nos la van a poner Complicada y difícil A ver si no nos sale Un maldito hacker Otra vez Porque qué pinche hueva Andar jugando 15 minutos Aquí dándonos Y arriesgándonos Y dejando el físico Y golpeándonos Contra la pared Para que llegue este güey Y diga Sabes qué Yo gano Gano así Qué te parece No, qué asco Qué asco Por ahí estamos compitiendo Y se viene lo difícil Se viene Ahí nos Nos detuvieron bastante Muchachos Nos detuvieron bastante Pero ahí vamos caminando Se viene la recta final Y vienen las bolas Ahí chocaron Asquerosamente Uy, está Pasamos, pasamos Tranquilos Ahí está la bola Vamos de este lado Vamos esquivando Esquivando las balas Oh, shit Me aplastó Ahí está Sube, sube, sube Sube, sube Sube Este es lo último Muchachos Ah, no Esta es la segunda parte Venga Si podemos Si podemos Si podemos Ahí está Es que empiezan Los choques arriba Muchachos Y es donde Donde se pueden dar Los accidentes Solo se ha clasificado Uno Vamos a ver Si no me aparece Otra vez Porque qué pinche hueva Que andaba Hackeando ahí Por todos lados Ahí está No vi que tan rápido Se clasificó Pero ahí está Puede ser Puede ser Puede ser Quítense Porque vienen las bolas Quítenlo Vienen las bolas Oh, pues Ahí está Perfecto Clasificado El primer evento Lo logramos Solamente faltan unos cuantos lugares Y se acabó Se acabó el primer evento De esta cuarta carrera Aquí en TurboFoston Sports Nos clasificamos Fuimos de los primeros Treinta y nueve En el siguiente juego Continuamos con un juego Que ya vimos Los huevitos revueltos La vez pasada Se puso bueno Se puso interesante Ahora veremos Qué tal nos va Qué tal nos va Porque Pertenezolos al equipo rojo Y veremos Y ahí va la plancha Cómo no Los huevos de oro Ahí está Agarrando uno Ya tenemos uno Ya tenemos uno Venga papi Venga papi Agárralo Agárralo Vámonos Ya lo tengo Ya lo tengo Ay, se me lo quitaron Agarren ese amarillo Agarren ese amarillo Suéltalo papi Suéltalo Vámonos Es que el huevo de oro Determina Venga Agárralo Agárralo Venga Yo detengo a la gente Yo detengo a la gente No hay problema Venga Perfecto Ahora Sigue nuestra onda De robar Vamos a robar Esta es mi posición De ataque Muchachos Posición de ataque Vámonos Vámonos huevito Suéltalo Suéltalo Vámonos Déjame mi huevito Muchachos Eres del mismo equipo Demonios Ahí está Es que es el problema Luego muchachos Los equipos no se ponen De acuerdo Mira andamos Asaltando bien sabrosos A los azules ¿No? Pero El problema es que Nadie está defendiendo Ay wey Solté mi huevo Solté mi huevo Corre Eso Nadie está defendiendo Los otros muchachos Nadie está defendiendo Los otros Venga Hace una jugada Ahí perfecta Venga Los rojos Vamos con todo Esos rojos Que están dentro Del canasto Son los que deben En este momento Que Ahí está Son los que deben Defender la ventaja Ahí está Venga Venga Vámonos 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 Ahí está Salto Perfecto 20 Tenemos otra vez Ahí está un huevito Un huevito Un huerfanito Ahí viene otro Viene bonito Para acá Quítame Quítate Quita tus puercas Manos de mí Eso Que huele el huevo Que huele el huevo Corre papi Corre Yo lo agarro a este wey Eso Corre 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 No No Salta Eso Víndalo para allá Perfecto muchacho Ya lo tengo Ya lo tengo Suéltame Ahí está Vámonos Vámonos Tenemos 22 huevos En la canasta Y vienen los azules Vamos a defender Vamos a defender Tenemos bastantes muchachos Tenemos bastantes Corre Ah hijo de tu madre Quería robarnos el huevo de oro El huevo de oro No papi El huevo de oro No Aquí estamos agarrando A todo lo que quiera salir de aquí Perros Yo soy el guarura De este pinche Este De esta canasta Ven aquí cabrón Ven aquí Ven aquí Dame ese huevo Dame ese huevo Dame ese huevo Regresaré aquí muchachos Regresaré aquí Porque si no Nos van a desfalcar Ven aquí muchachos Ven aquí Tú estás Eso Estamos calificados Uff Este estuvo un poquito Más relax Pero El papel Y la posición De contención Fueron lo que nos dieron La victoria muchachos Solo quedan 26 jugadores Al siguiente evento Esperemos que sea uno bueno Y que no haya hackers Y continuamos Con este evento Al cual cariñosamente Le llamo el relojito El relojito Ojalá no nos tire Somos bastantes Aquí creo que Se eliminan 11 Perfecta Precisamente muchachos Estamos haciendo Nuestras calistecnias Necesitamos Pasar esto muchachos Pasar esto Con tranquilidad Vamos a hacer un poquito De cardio Estirar las piernas Venga Eso Que ardan los muslos Ahí está Ahí está Uno, dos Llevan el tiempo Ay, joder Tu pinche madre Este güey me quiso tirar Vamos a saltar esto Perfecto Venga Seguimos haciendo cardio Seguimos haciendo El cardio Ahí está Aquí tenemos que mantenernos Con la mira fija En la manecilla verde Ya me están empujando Estos cabrones Corre Eso Perfecto Un eliminado Hasta el momento Y seguimos avanzando Seguimos corriendo Seguimos haciendo Esto El dinosaurio ¿Otra vez está sobre mí? ¿Acaso? No va Porque si es así Que feo Ya vi quien anda sobre mí El robotsito Hijo de tu madre Ya te vi perro Ya te vi Robotsito perro Ahí está Sigan corriendo Sigan corriendo Con permiso Con Superman Ahí está el salto Calificamos Eso estuvo más tranquilo Es que la calistecnia El cardio Es lo que nos lleva Hasta la final Muchachos ¿Cuántos quedamos? Dígame Señor interventor 15 quedaron ahí Esto Se va a poner pesado Muchachos Y continuamos Con esta semifinal En el Hoopsie Daisy Ya lo hemos jugado Ya saben Tenemos que saltar Los aritos Para lograr más puntos Para nuestro equipo El cual es El equipo rojite Los rojitos Vamos a intentar Ganarle azules Y amarillos Ahí está el primero Puede ser el primero Ahí está Perfecto El primero Muchachos Pero llevamos Muy pocos Llevamos muy pocos Deben ser Los rojos Andamos dormidones Andamos dormidones Ahí puede ser Este es el primero Eso Le gané primero Quítate 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 Azulito Eso Doble Como demonios No Se está pintándose El MVP Oye Los azules Y naranjas Van como locos Nosotros teníamos Solo seis Solo seis No No Que sé que Este es mío Siete Demonios Los rojos Que tranza Rojitos Que tranza Muchachos Si estábamos Acá Bien Que rayos No Me pegó Con su trasero Demonios Ya vamos Vamos a escalando Hijo de tu madre Ganó ese también Venga vamos a subir Vamos a subir Eso Aquí se ve Aquí se ve Aquí se ve lo bueno Ahí está Diecisiete Perfecto Venga rojos Demonios Ahí está Hijo de tu madre Venga puede ser tres Puede ser tres Puede ser el hat trick Puede ser el hat trick Vientos dale rojito Eso Perfecto Papaloy Todavía tenemos la desventaja Demonios Venga Oh shit Oh shit Ah no No corre 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 Ahí está el dorado Es el que te da Es el que te da más puntos Muchachos Es el que te da más puntos Ya lo consiguieron No No vientos ¿Quién lo consiguió? No Pues ni fue ni rojo Ni amarillo Ni No Al parecer fue amarillo Uy que le pasa al equipo amarillo Si normalmente son malos Deben de ser malos El equipo rojo se está quedando El equipo rojo se está yendo Muchachos Solo queda uno Ya empataron con los azules Ya superaron a los azules Los rojos vienen desde atrás Los rojos siguen empatados Ahí está el primero Oh se lo ganó el amarillo Ahí está el rojo también ¿Por dónde demonios? Ya no sé ni para dónde correr ¿Dónde está? Ahí está otro Ahí está otro Puede ser Ahí está Oh demonios Es de los azules Con un demonio Los rojos están perdiendo Solo quedan 19 segundos Se acerca Se acerca rojo Vámonos Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Voy a saltar Ven aquí cabrón Ven aquí Ven aquí No vas a agarrarlo No vas a agarrarlo No vas a agarrarlo Ahí está Ahí está Ahí está Che demonios Lo agarró el azul No ¿Por qué? Venga rojos Venga rojos Venga rojos Le estamos empatando No Se acabó Eliminados Eliminados Qué asco Qué asco De jornada muchachos Pero bueno Así son estos juegos Tenemos que perder En algún momento Y hasta aquí Vamos a dejar este video Estuvo muy intenso Estuvo muy intenso Pero si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y si algo les gustó Del video Pues denle un like Por lo más mínimo Que les haya gustado Que nosotros les vamos a ir dando La siguiente semana Con más eventos Con más hackers Seguramente Y con más cosas Que bueno Ya tendremos aquí Y ahí está Yo soy Chad Cuídense mucho Nos vemos la siguiente semana Y el lunesillo Con otra serie Nos vemos Bye Y ¡Gracias por ver!